No ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto Escucho tu clamor al suspirar Como me susurras que no puedes más Enviaré un ejército, echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré No hay distancia que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa, seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército, echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Yo marcharé, te encontraré En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Yo enviaré un ejército, echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Te rescataré, te rescataré Te rescataré, te rescataré No hay distancia, te rescataré Yo enviaré un ejército, echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Yo te rescataré En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Yo enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marchar y hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Put your hands together, young people All across this house ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!